¡Grrr! Para ser rumbero tú tienes que haber llorado Para ser rumbero tú tienes que haber reído Tú tienes que haber soñado Haber vivido Para ser rumbero tienes que sentir por dentro Emociones dulces que agiten tus sentimientos Si no naciste con clave Entonces no eres rumbero Podrás cantar con sentido Podrás tener buena voz Pero ser rumbero nunca Si te falta el corazón Para ser rumbero tienes que amar a la gente Y tener el alma tan clara como al sur de oriente Tú tienes que ser sincero Entonces serás rumbero Tienes que saber de clave Tienes que abragar con todos los cueros Nunca de aquel dolor te mata Y saque el golpe momento Si quieres ser Si quieres ser Si quieres ser Tocer confianza Y faltar el miedo Tocar una rumba de callejón Tocer confianza Quieres ser Quieres ser Quieres ser Tocer confianza